Final de 1200 metros masculino con la participación de Valentino Dogliolo Por el momento se encuentra en la séptima ubicación Entrando en recta final para lo que sería la última vuelta de estos 1200 metros Ahí está el sonido de la campana de la última vuelta Tercero, cuarto, quinto Sexta ubicación Y el séptimo Valentino Dogliolo Representante trenquilauquense Ahí está ingresando los últimos 200, 150 metros para quien va primero El segundo que empezó a hacer un sprint final Y ahí lo vemos ya en la parte final Último 50 metros para el competidor Pide el aliento justamente de la gente Se va a quedar con el primer lugar Número 42 para él El segundo también que llega Tercero Cuarto, quinto Va a ingresar también la sexta ubicación Y Valentino Dogliolo Representante trenquilauquense Será séptimo en esta final de los 1200 metros llanos Empresar a la segunda vuelta de estos 600 metros Yлетstal grow Y足 Allahu El segundo El primero Gracias.